Esta madrugada el mercado de Usulután se prendió en llamas. El siniestro se originó en el sector de la venta de flores y según el cuerpo de bomberos fueron al menos 100 huestotos consumidos por las llamas, 85 del área de la venta de flores y 15 de comida. En las labores de extinción del incendio participaron 19 bomberos de las estaciones de Zacatecoluca, San Miguel y Morazán. Las pérdidas son cuantiosas. Vamos a ampliar este suceso, por eso queremos hacer enlace con nuestro canal aliado a Televisión Migueleña, que nos ha preparado un informe más completo sobre este siniestro que consumió alrededor del 50% del mercado de Usulután. Veamos. Mi vida de trabajo, todo mi tiempo de trabajo, desde que era una jovencita. Doña Isabel contempla con nostalgia las pérdidas en su negocio donde había laborado por más de 30 años, mismo que era la fuente de ingresos para su familia, el cual se consumió por las fuertes llamas, producto de un incendio suscitado en horas de la madrugada de este lunes, en el mercado número uno del departamento de Usulután. El siniestro se originó a causa de una vela que había quedado encendida en uno de los locales, pero aseguran que esta versión aún no ha sido confirmada. Va a haber muchas casas, por eso si no se tiene certeza de la evidencia clara, no se puede confirmar. A eso como a las 3 de la mañana, hay una llamada a nuestro teléfono de emergencia que estaba quemando el mercado número uno de Usulután. Este mercado comercializaba más que todo floristería y comida. La extinción del incendio tardó alrededor de tres horas, según el cabo de bomberos, esto debido a que en la mayoría de locales se comercializaban flores artificiales, material que causó que las llamas se propagaran rápidamente. Bueno, el control del incendio tardó entre 40 y 50 minutos para controlar el avance y luego nos quedamos con las labores de liquidación, que ya se llegaron desde las 4 hasta las 7 de la mañana, para dejar todo completamente apagado. Cuantiosas pérdidas materiales, como en mercadería, fue lo que dejó este siniestro originado en el mercado número uno de Usulután. Ahora estos comerciantes tendrán que volver a iniciar desde cero. Hasta el cierre de esta nota, aún no se manejaba una cifra exacta en términos monetarios, que dejaran las pérdidas a causa de este siniestro. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticiero Hechos, Gabriel Morales. Bien, vamos a actualizar la información de este incendio, por eso nos vamos a enlazar a esta hora con Maynor Lobos, de nuestro canal aliado Impacto Noticias de Usulután. Maynor, buenas tardes, ¿cuál es la actualización? Bienvenido. Buenas tardes amigos, en el estudio de Noticiero Hechos, nos encontramos a esta hora del mediodía desde el interior del mercado municipal de Usulután, donde se originó en horas de la mañana un incendio que se propagó por la mitad de lo que es este recinto, dejando reducido a escombros 61 puestos y con daños a 25 más. Estos detalles se han estado actualizando mediante la mañana transcurrido y han sido brindados por parte de las autoridades de la alcaldía municipal de Usulután, quienes también fueron los que ordenaron que se empezara a trabajar inmediatamente en la remoción de escombros y estamos observando el comportamiento a esta hora dentro de este recinto. También informaron que las personas con estos puestos van a ser reubicadas para mientras se trabaja en el proceso de remodelación para lo que es este recinto del mercado municipal número uno. También informaron que posiblemente se tardará una semana para que el recinto pueda ser ocupado por los comerciantes de ventas de comida. De momento esto es lo que tenemos, amigos, de Noticiero Hecho. Vamos a regresar a la señal hasta los estudios en San Salvador. Bueno, gracias. Buenas tardes. Bien, y más adelante vamos a conocer cuáles son las declaraciones que ha brindado el alcalde de Usulután. Lo que sí sabemos hasta el momento es que ha prometido ayudar a todos los comerciantes que perdieron su puesto en el mercado. Por supuesto, vamos a estar pendientes y más adelante le vamos a estar informando.